Canto al pie de tu ventana Dicen que ando muy errado, te despierto de tu sueño Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? De veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna No te bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? De veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo No te bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? De veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo